Capricornio, alguien ya conocido de piel morena estará coqueteando, proponiendo o acercándose a ti esta semana. Siento fuerte tu energía que en la semana vas a estar muy ocupado, ocupada, construyendo algo nuevo. Siento que tienes un propósito de crear algo nuevo y estarás dando el 100% en eso. También veo empleo para quienes de pronto no tenían, estaban preocupados por esto. Esta semana empiezan a laborar, bendito sea Dios. Si esto no sucede, te invito a que consigas una vela de color anaranjado o color verde, escribas tu nombre de abajo hacia arriba y la enciendas. Con muchísima fe encontrarás un empleo adecuado para ti. Dice que es una semana donde es importante mantener la calma, aunque el ambiente esté un poco tenso. Y dice con el 3 de oros que el que se esfuerza al final logra lo que desea. En este caso, estas son tus características. Referente al amor, alguien de piel morena, así como de mi color de piel ya conocido, te estará acercando. Y los que están en pareja dicen, si no das lo que yo quiero, es mejor apartarnos. Veo un condicionamiento si es que ya tienes a alguien especial. Mensaje de decreto de Los Ángeles. Dice lo siguiente para ti. 7-7. Es hora de dejar atrás los viejos patrones, hábitos y miedos. Ahora es el momento de caminar en la dirección de sus mayores deseos y ambiciones. Ahora es el momento de ser audaz y ser valiente. Escriba en los comentarios, soy audaz y soy valiente. Veamos tu energía principal en la semana, Capricornio. Conecto contigo ahora mismo para ver qué viene energéticamente en la semana. Tu energía central, la carta del Rey de Bastos. El Rey de Bastos se ha apagado la vela. El Rey de Bastos es una carta que nos habla mucho de control. Controlar tus emociones, tener una energía un poco, yo podría decir, de valentía, de enfrentamiento y sobre todo de disciplina. Es una semana donde tendrás que demostrar tu carácter, tendrás que demostrar tu disciplina y sobre todo tu dedicación para que algo funcione. Prendo la vela para que siempre haya luz en tu vida. Es una semana donde un hombre, vuelve y me muestra un hombre de mi color de piel o una mujer, hablará con usted y ese diálogo será sumamente importante. Energía a favor para usted en la semana. ¿Qué energía hay a favor? En su semana me sale la carta del Rey de Bastos. Mira, Rey y Rey de Bastos. Esto quiere decir que es una semana donde yo siento que tomarás decisiones fuertes, pero que van a ir muy a favor de tus energías, de tu creencia, de tus propósitos. También es una semana donde quizás haya una firma de un papel o recibes una gran cantidad de dinero que estabas esperando. También puede ser una energía donde alguien viene a buscarte y no tienes tú que ir hacia donde esa persona, sino que esa persona vendrá donde tú estás. Y por último, el Rey de Bastos casi siempre representa la energía laboral muy activa. Energía en contra que hay que tener cuidado, que a veces te guardas las cosas y no las dices. Entonces las guardas, las guardas, las guardas y llega un punto en el que estallas. Es importante tratar de expresarse al máximo, tratar de hablar y decir lo que se piensa y lo que se siente para de pronto luego no estar en actitudes raras o yo podría decir estallar o explotar. Trabajo y economía. La carta del mago es una carta de acción, una carta de movimiento y me hablan mucho de que es una semana positiva. Es una semana donde las cosas se te van a estar dando de la mejor manera. Referente al amor, las energías en el amor para ti me dicen lo siguiente. La carta del ocho de espadas. El ocho de espadas es una carta de querer hacer cosas, pero sentirte limitado por una situación como tal. Es una semana donde yo te invito a que si sientes las ganas de hacer algo, te motives y lo hagas. Recuerda que tú eres capricornio, uno de los signos más, yo diría, valientes. Y más, yo diría, algunos le llaman rebeldes, yo le llamo que sigue su instinto. Entonces es una semana para mostrar eso, quién eres tú en realidad. Que nada ni nadie te opa, que muestra en realidad quién eres y de qué estás hecho. Cosas importantes que podrían, mira este desorden. Pueden estar pasando cosas inesperadas en tu vida esta semana y yo quiero que no pierdas como que tu horizonte por esas cosas, ¿no? Cosas importantes que estarían sucediendo en el amor para ti, Capricornio. Dice que es una semana donde hará algo pronto, mi cama, opciones, asombrado, reflexión y saber escuchar. Son las cartas que te han salido. Solteros y solteras de Capricornio, ¿cuáles son las energías para ustedes? Dice lo siguiente. La energía principal, la carta del 5 de basto. El 5 de basto para los solteros habla de varias opciones. Entre ellas, saber elegir o saber con cuál opción involucrarse y de qué manera involucrarse. Es una semana donde tú vas a estar más que todo proyectado a ciertos ámbitos laborales o académicos que en las situaciones sentimentales. Sin embargo, sí que te va a poner a pensar alguien y por qué su forma de actuar contigo, por qué no se mueve con más rapidez, por qué tanta lentitud con esta persona. Entonces vas a estarte cuestionando mucho esa energía. Aparece la carta del 6 de oros, que es una lectura de doy de lo que recibo y si no recibo, pues no doy. Vas a estar como en esa energía o revaluando esa sensación, esa situación con una persona. La carta del 6 de oros también me podría estar indicando para algunos de ustedes que es una semana donde siento que un amigo con derecho, una persona con la que ya ha pasado cosas, te pone una cita esta semana, te quiere ver. La carta del 10 de oros, sus intenciones es retomar la conexión contigo. Soy honesta, es lo que yo veo. El consejo para usted es la carta de la reina de espadas. Entonces, como tus horizontes están puestos en otro lugar, yo siento que es una semana donde hay que ser claro con las personas que se te acercan para no herirlos después. Si tienes una persona especial, hablas, charlas o sales con alguien, me sale la carta de las de oros. El as de oros aspecta a buenos comienzos entre tú y esa persona. Sin embargo, desde el momento uno hay que saber poner los límites y los no negociables para que las cosas se direccionen y crezcan en un sentido propio y bueno. La carta del estrella, alguien muy ilusionado contigo, Capricornio, te iba a decir Pisces. Y quizás tú también ilusionado o ilusionada con que las cosas se den. Veo mucha química apasional, veo mucha acción, veo mucho movimiento, veo mucha pasión, veo mucho deseo. La carta del 2 de copas y puedo decir que se van a ver esta semana y la van a pasar increíble. Yo siento que aquí van a concretar la energía tú y alguien más. Esta semana veo que van a haber uniones, concretar cosas o simplemente un juego de miradas increíble entre los dos. Aunque aquí yo veo que van a haber citas. La verdad, yo anuncio citas entre Capricornio y la persona con la que estás saliendo. Si no estás en la manera física con esta persona, entonces habla de comunicaciones. Comunicaciones que se extienden un poquito más a lo pasional, a la química, al jugueteo, ¿sabes? Al final el consejo es la carta del 8 de oros. El 8 de oros es enfocado en tu trabajo, ¿no? Entonces siento que independientemente de que esta persona te cause maripositas en el estómago, siento que no vas a dejar de lado tus actividades o tu enfoque. Entonces eso sí, te lo dejo muy claro desde el inicio de la lectura o es lo que te muestran aquí, ¿no? Como que no desenfocarte. Parejas, me sale la carta del 5 de copas. Quizás un poco decepcionado o decepcionada Capricornio con las actitudes de su pareja comparando con algunas situaciones del pasado que podrían o vendrían siendo un poco incómodas. La carta del 5 de copas que me podría estar mostrando aquí que te puede estar pidiendo una oportunidad nueva o viceversa y aquí tratar de arreglar las cosas que de pronto cierta persona ha dañado por terceros porque siento que es por actitudes de terceros o por dejarse llevar de terceros que pudiera haber estado dañando la conexión. También habla de una energía de ciertos celos. Siento que en el fondo tu pareja no te quiere hacer daño y no te irrespeta, pero sus actitudes ponen en duda muchas verdades que él o ella dice. El mensaje y el consejo es al final el que va a traicionarte te traicionará a tu lado o a distancia. Lo que va a pasar sucederá contra viento y marea, así que simplemente es cuestión de tiempo. Al final la carta del 9 de oro. Tú brilla, brilla como tú solamente sabes hacer lo Capricornio y que pase lo que tenga que pasar. Exparejas, la carta de la reina de espadas. Esta persona te pudiera estar contactando, no necesariamente una expareja, sino más bien un ex casi algo, alguien con quien tú querías todo y no pasó. Pudiera estarte contactando o dirigiéndose a usted precisamente el día miércoles y esa comunicación podría a ti como que rayarte un poco la mente, porque puede estar removiendo algunas emociones que creías tú que ya no tenías. El mensaje y el consejo es la carta de la muerte. Mucho cuidado Capricornio con involucrarte de más con alguien, porque siento que para muchos de ustedes aún no se ha cerrado en las emociones que tienes dentro por esa persona. Sí el ciclo, pero las emociones que tienes adentro no, y pudieran estarse reviviendo de una manera inesperada. Ya está. Complementos a tu lectura de manera aislada o complementaria, tómalo como te resuene, tratamiento, mirando el pasado, celular, seguridad, aclarar un malentendido. Iniciales iniciales de personas con las que probablemente vas a hablar, verte, charlar, relacionarte o tener algún tipo de acercamiento, son estas iniciales que me muestran en la pantalla la letra K, la letra T, la letra M, la letra N, la G y la W. Signos, Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Pisces, Acuario y Leo, que lo vi cuando saqué los dados. Si te ha gustado esta lectura, no olvides dejarme tu like, tu apreciación, encantada, feliz y muy agradecida contigo si lo haces. Le pido a Diosito que te acompañe, que te ampare, y que sean unos buenos días estos próximos en esta semana. Bueno, bendiciones del altísimo mi Capri querido. Chao.